La construcción del puente fronterizo Angiatú que une a El Salvador y Guatemala ya tiene un avance del 70%. Del total de productos que entran y salen del país, un 35% transita por el punto fronterizo de Angiatú. De ahí la necesidad de contar con una infraestructura que cumpla con la demanda de paso. La primera estrategia es el tema de la movilidad logística. Centroamérica necesita un mayor nivel de conectividad porque Centroamérica es el segundo más grande mercado para el caso de El Salvador y para la mayoría de los países centroamericanos, Centroamérica es un mercado importante. La construcción del puente es financiada por el gobierno de México a través de los fondos Yucatán. El puente es de vital importancia porque aquí transitan más de 3.000 vehículos diariamente en una vía que será construida con cuatro carriles. De ahí la importancia que destaca el embajador mexicano. La aspiración de convertirse en un tramo que le dé una gran movilidad a esta parte centroamericana, que le dé un gran signo de esperanza al desarrollo turístico y comercial y por qué no también de alguna manera en esta obra binacional que casi nos pone con la frontera de México recordar las aspiraciones de paz y de derechos humanos en América Central. La obra tiene un avance que supera el 70% y se espera que esté concluida antes de la fecha estipulada. Vamos a terminar antes del tiempo esta obra con toda la calidad que estaba establecida y cumpliendo todos los parámetros no solamente nacionales sino binacionales para una obra de esta envergadura. La inversión de la obra asciende a 3.595.000 dólares, una obra que mejorará la conectividad no solo de los dos países, para el caso de Guatemala y El Salvador, también en el paso entre el sur y el norte del continente americano.